Soy nómada con algo de rima metodológica implantada en un cerebro mal pensante Y la lógica es no tópica y no típica pues planto el cambio con rima cinística Delayo, caminante y si sigo es para adelante sin necesidad de hacerle daño a nadie Poemio no me creo pero sé que llegaré allí en algún instante Soy nómada pero le cogí amor a la tierra donde vivo Ahora me duele tener que cantarle a más de un fallecido, digo Digo que no estoy bien y casi ninguno al lado mío Porque todos tienen algo de locura siendo objetivo, digo Hey, give me the microphone song Give me the microphone song Give me the microphone que traigo flow por montón Una libreta repleta de letras letales en cada renglón Give me the microphone que traigo flow por montón Hey, give me the microphone que traigo flow por montón Una libreta repleta de letras letales en cada renglón I'm listening to my boy, 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 vengo con mi estilo Freak de psiqui sigo molestando No me creo mejor que nadie y camino relajado Intento ser prevenido con tanto mal pensado Yo sé, yo sé, yo sé, muy bien que quieren atacarme pero no entiendo por qué Será porque soy un rasta y no tengo mis dedos? Será porque soy rasta y a ellos no me parezco? Será la forma en que yo tengo de pensar quizás Pero la verdad me importa muy poco si me juzgan a bien o a mal Camino como si nada Solamente llámame Rustay, le lai Yo en el que viene atacando con todo su estilo El babilón, el rantantan desde la trece sonando Vengo pesao, pesao como un modelo de botero Dejando más huellas en las mentes que en el suelo Con Rustay y algo de hip hop alquero Men Medellín y Cali de nuevo se unieron Traigo el son del sonero, rima de rapero El apellido de mi abuelo, más respeto que dinero Tengo el don de expresar lo verdadero Y olvido mismo darle frente a fucking en busqueros Prefiero ser real aunque mis cuentas digan cero Y no tolero aquel que vende solo por ser un grosero Espero no caer en el anzuelo del ego Y nunca ignorar de dónde vengo Equipado con un lapicero Entuérdelo como un pistolero certero Con ojos de fuego, sin miedo, tirando sin freno Los besos de acero Genero, severo, celos, genero, gran desespero Cuando libero el veneno que reservo en mi tintero La musa me seduce cuando menos me lo espero Yo me apodero de su encanto Tanto que el saqueo mucho, se quitan el sombrero Y otros se mueren de celo Porque me va muy bien haciendo lo que quiero Give me the microphone song Give me the microphone song Give me the microphone flow Give me the microphone que traigo flow por montón Y una libreta repleta de letras letales en cada renglón Hey, give me the mic, give me the mic, give me the microphone Camillantes Give me the mic, give me the mic, give me the microphone Rafael Montero con el Rusa Lion Rastaman, from Colombia, al Reino Unido Rusa y Latrine